Ella es Monserrat Verdusco Serafín. Recientemente cumplió 18 años. Es una joven sonriente que disfruta de realizar distintas actividades. Yo barré con mi casa y yo escuché música y yo limpié y todo. Yo dudé a mamá a coger ropa y mamá me enseñó mucho a dudar comida. Su vida transcurre como cualquier otra. Va a la escuela, practica natación y tiene novio. Sí, ya me dejó a mi papá. ¿Ya te dejó? ¿Y cómo se llama? Mamá, no. ¿Y cómo se llama? Noel. Y es que su mamá, la señora Esmeralda Serafín Contreras, le educó sin hacer diferencias. El problema fue que a su alrededor sí las marcaron. Quise meterles en escuelas regulares y más que nada los papás, la oposición de ellos, maestros también, inclusive. Nos enfrentamos a todo ese tipo de situaciones. Su hermana también tiene síndrome de Down, por lo que para su mamá ha sido un poco más complicado sobrellevar la situación. La situación en cualquier papá con niño con discapacidad es muy difícil. Vivimos los rechazos que ellos viven, sus tristezas. Queremos ser fuertes y nos hemos ido haciendo fuertes poco a poco. Hasta que uno no está en este lugar es que se da cuenta de la vida de ellos. La construcción de un centro de rehabilitación Teletón no solo beneficiaría a Monse y a Carla, sino también a miles de personas que lo necesitan en el estado. Por ello, Esmeralda Serafín celebró que en Michoacán se pudiera concretar la creación de un CRIT. La capacitación, más que nada, hay muchos niños que necesitan muchas terapias, tanto físicas como de lenguaje. O sea que sería un gran apoyo para nosotros. Esmeralda invitó a la población a ser más tolerantes con este sector poblacional. Que nos tengan paciencia nuestros niños, más que nada eso. Que enseñen a sus hijos a que no pasa nada. Con imágenes de Rosel Díaz, Perla Cabrera Rojas, SM Noticias.